No, 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 no El cabrón, el chibi, chibi, oro y el barrio, por lo que un día, tu vida cambió. Sartaco, 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 Sartaco. Sartaco, 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 Sartaco. Sartaco, Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco. 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 Sartaco, Sartaco. Sartaco. Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco, Sartaco. Sartaco, Sartaco, Sartaco. Sartaco, 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 Sartaco. El invento de humillando, nunca se podrá limpiar De los muros, de la reja, de la de tu visión Una torrita con picardía, una lágrima que cae por mi mejilla No llores, madre querida, yo he decidido vivir mi propia vida ¡Sí! ¡Escúchame! Vengo de la escuela de los golpes míos Verdadero creyente, el aspirado La vida no puede asistir, ahora vamos al pase No hay un solo paso al paso, de acción y salvación Ha pasado mucho tiempo, pero nos mantenemos igual Deberías hacer que juguemos Con perros hasta el final, no es oír nuestro grito de guerra Nuestra voz nunca se callará, tan fuerte como un león Verdadero creyente, el aspirado La vida no puede asistir, ahora vamos al pase No hay un solo paso al paso, de acción y salvación Porque ahora somos pocos, de Dios quiere creer En quien propone cada uno en su sitio, pero los puños también Por nuestros hermanos presos, a los que le podemos ver Porque somos irrecuperables, sobre todo el fin Vengo de la escuela de los golpes míos Verdadero creyente, el aspirado La vida no puede asistir, ahora vamos al pase La vida no puede asistir, ahora vamos al pase No hay un solo paso al paso, de acción y salvación La vida no puede asistir, ahora vamos al pase Gracias por ver el video.